Hola amigos de youtube, gracias por acompañarme en una aventura más y les voy a presentar cómo funciona una máquina dispensadora de sodas o gaseosas este tanque de aquí es el de co2 o dióxido de carbono los otros de allá son de de coca-cola y es lo que más demanda tiene aquí y luego conecta ya dos mangueras que van hacia la máquina dispensadora de jarabes obviamente y luego van a unos filtros con agua y va regulado ya este se combina el jarabe con el agua y el co2 este no hablar mucho porque no puedo hablar pero voy a enseñarles la máquina más o menos para que tengan una idea va a ser muy rápido voy a tratar de no hablar porque no puedo grabar mucho bueno vamos rápidamente este jarabe es de PowerAid está bombeando en este ya se acabó este es el otro de Rockplan Dr. Pepper vamos a sacar este que ya se acabó y esto va aquí vamos a sacar este que ya se acabó y esto va aquí van presionando el disparador de allá de enfrente y ahí es lo que van pidiendo van pidiendo un ejemplo una fancha de anaranza y ya la sirven y va jalando carabe y va combinando con con lo que es este co2 agua filtrada y la fórmula no tiene nada de sabor de cloro ni nada es por a través de osmosis que inversa se llama todas las válvulas el centro de válvulas